Lima está lista para acoger a la familia panamericana. Con la construcción de nuevas y modernas instalaciones deportivas ya en marcha, Lima 2019 ofrece un compacto programa deportivo en pleno corazón de la ciudad. Nuestro plan prevé agrupar en dos grandes anillos el 90% de los deportes, lo que garantiza que cada visitante podrá salir de las sedes, hoteles y restaurantes directamente hacia una ciudad entregada por completo a los Juegos Panamericanos. Con un programa inclusivo que engloba todos los deportes olímpicos, Lima 2019 abre sus puertas a todos los atletas. Hemos seleccionado cuidadosamente las fechas del 26 de julio al 11 de agosto con el fin de brindar tanto a los atletas como a los visitantes un máximo rendimiento deportivo. En el centro del anillo 1 estará ubicada la Villa Panamericana y desde allí saldrán carriles especialmente designados para los Juegos Panamericanos, los atletas, funcionarios y VIPs, quienes podrán trasladarse con facilidad y comodidad. Todo dentro de un radio de 20 kilómetros, con lo cual las sedes más cercanas estarán a sólo 3 minutos de distancia y la más lejana a 50 minutos. Ubicada frente al mar, la Villa Panamericana ofrece algunos de los departamentos más espaciosos en la historia de los Juegos Panamericanos. Contará con 60 edificios de 144 departamentos cada uno, para albergar hasta 9.000 personas. El anillo 1 estará ubicado en el Callao, el puerto más importante del Perú. En esta sede se llevarán a cabo todos los deportes acuáticos en aguas abiertas, incluyendo remo, canotaje kayak, vela y nado. Dentro de este anillo también se realizarán las competencias de esgrime en el Coliseo de la Punta, atletismo, pentatlón moderno y boxeo en el Complejo Miguel Grau, y judo y lucha en la Universidad Católica. Y a menos de un kilómetro de distancia, estará ubicada la sede para tenis de mesa en el Colegio Juan XXIII. En el anillo 2 estará ubicada la Villa Deportiva Nacional, Videna, que durante los Juegos será rebautizada con el nombre de Centro Deportivo Panamericano, el mismo que recibirá el badminton, gimnasia, balonmano, voleibol y ciclismo de pista. Dentro de este anillo, en la sede del Campo de Marte, se llevarán a cabo los deportes acuáticos, tales como natación, nado sincronizado, water polo y clavados. También se tendrá a disposición el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Villanueva, donde se jugará fútbol masculino y femenino. Asimismo, en este anillo 2 se realizarán los torneos de baloncesto, tenis, taekwondo, golf, levantamiento de pesas, rugby, tiro con arco, tiro y voley playa, así como hockey sobre césped y BMX. Las sedes elegidas son solo algunas de las instalaciones deportivas de clase mundial que ya existen o se tienen previstas en Lima. Y con el nuevo Plan de Transporte ya puesto en marcha por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la ciudad contará con un sistema de transporte público totalmente integrado que asegura un traslado fácil y confiable hacia todas las sedes. Nuestro plan captará la emoción de los Juegos y de la ciudad. Ni bien los atletas, funcionarios e hinchas toquen piso en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se sentirán como en casa. Haciendo uso de la experiencia adquirida, al haber sido anfitriona de más de 30 eventos internacionales en los últimos 10 años, Lima 2019 garantiza un proceso migratorio eficiente y sin problemas. Y con la gran cantidad de hoteles de primera clase existentes en Lima, la familia de la Organización Deportiva Panamericana, Odepa, podrá disfrutar de un hospedaje realmente excepcional en el destino turístico favorito de Sudamérica. Con hoteles como el JW Marriott y el Westin Lima ya asignados a Odepa, sin duda su estadía será más que memorable. Y no nos olvidemos de la Costanera, nuestro atractivo litoral a orillas del Océano Pacífico. Nos permitirá albergar prácticamente cualquier tipo de deporte en pleno corazón de la ciudad. En 2019, nuestros atletas dominarán sus disciplinas durante el día y por la noche las calles servirán con celebraciones empapadas de música y color que invadirán la ciudad. Lima 2019 les dará la bienvenida a usted, sus atletas, oficiales e hinchas, acogiéndolos con los brazos abiertos. ¡Gracias!